Hola amigos, hola dos y bienvenidos a otro día más. Hoy os traigo una receta de tarta de manzana que es una delicia, de las mejores que he probado. Si la quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. Comenzamos. Y para ello vamos a utilizar este molde de 20 centímetros de diámetro. Lo abrimos. Ponemos un papel de horno y lo volvemos a cerrar. Y así ya tenemos la base coberta. Perfecto. Cortamos el sobrante. Y ya lo tenemos. Así de fácil. Ahora lo untamos con un poquito de mantequilla, la base, los bordes. Y lo reservamos. Y seguimos con la receta. Cogemos cuatro manzanas. Las pelamos. Y aprovecho para invitaros para que os suscribáis al canal y darle a la campanita para que no perdáis ninguna receta nueva. Una vez las tenemos todas. Las cortamos por el medio. Otra vez por el medio. A cuartos. Quitamos lo del medio. Y la cortamos en láminas finitas. Así más o menos. Las separamos en dos partes. Reservamos la mitad para la decoración. Y la otra mitad la cortamos en trocitos pequeños. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora en un bol ponemos tres huevos. Y añadimos azúcar. Aceite. Sumo de limón. Una cucharada. Ralladora de limón. Y batemos todo. Ahora ponemos un colador. Le ponemos harina. La levadura. Y los tamizamos. Mezclamos con las varillas apagadas. Y después. La encendimos. Batimos bien. Hasta que se integra totalmente la harina. Y ya lo tenemos. Añadimos la manzana. Cortada a trocitos pequeños. Muy bien. Lo mezclamos. Y la metemos en el molde. Y la metemos en el molde. Lo mezclamos en el molde. Perfecto. Lo mezclamos un poquito por arriba. Y ahora vamos. Con la decoración. Vamos colocando. Las láminas que hemos cortado. Finitas. Cada uno lo pone de su manera. Como las demás. Me guste. Vamos cubriendo todo. Ya empieza a coger forma. Si queda algún huequecito. Añadimos alguno también. Y ahora tenemos listo. Y lo llevamos al horno. Propiamente calentado. A 170 grados. Durante 50 minutos. Pasado el tiempo. Abremos el horno. Y mira que pinta. Es una maravilla. Y un olor tremendo. Que abre el apetito. Antes de que se enfríe. La ponemos melmelada de melocotón. La untamos bien. Y como está caliente. La melmelada se disuelve fácilmente. Y coge un color muy bonito. Abremos el molde. Y la dejamos enfriar. Y ahora os voy a mostrar. Como queda por dentro. Mira, 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 mira. Que delicia. Y ahora llega el mejor momento. Por lo menos para mí. Probarla. Si te ha gustado la receta de hoy. Espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto. Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta el sábado. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina